Soy amante del ceviche, aprende con revista bares y cafés a prepararlo con productos La Granja de Dos Pinos Una bolsa de tilapia a la granja Una bolsa de mejillones a la granja Un mango grande y maduro Un chile dulce Cebolla al gusto Picamos todos los ingredientes Los mezclamos, agregamos jugo de limón al gusto y lo deja reposar una hora Y listo, a disfrutarte tu ceviche hecho con productos La Granja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!